Ya chicos estamos de regreso aquí de nuevo Pues espero que esta canción les haya gustado De Ron Pau Y también de este Aerosmith Que nos hizo bailar con esa canción Looks like a lady Claro que sí Y como dice este ángel Que le encanta a ti esa película Sí, muy buena película Dice Baruch Las ventajas de ser indisible muy tierno Fíjense que es el libro de las ventajas de ser indisible Sí es de hace un poquito de tiempo Porque el chico es alguien solitario Alguien solitario Que pues la verdad Sufre la muerte de su mejor amigo Y pues Ustedes comprenden que cuando son ustedes Los solitarios de la escuela Los que realmente casi no le hablan No son muy amigueros Pues a veces cuesta trabajo socializarse Y pues este chico pasa por eso Pero conoce a dos amigos Y ahí va empezando todo el trama Y también este Me acuerdo de ese libro De que cuando sus amigos se van de vacaciones El chico le gana una depresión cañona Porque pues los extraña Se siente solo en su casa Y pues esta cuestión de las vacaciones Es para desestresarnos, ¿no? Así es Para desestresar Y para sacar todo lo Toda la mala vibra que traemos, ¿no? Pero bueno chicos Vámonos ahora con las otras dos noticias Y seguimos con el tema ¿Qué creen de esta noticia? Me encantó La periodista Sabina Berma Puso en su lugar A este organizador De lo que es el autobús de la libertad Este Y es el consejero mexicano de la familia Juan Dado Ay, si tiene un papito medio raro Este Pues este Esta estaba diciendo De que pues Hay que conservar la especie Por eso tiene que haber Hombre y mujer Y tienen que tener sus hijitos Que no puede haber familias Homoparentales Pero Pero esta le dijo Bueno Si tú estás diciendo Totalmente esto De la unión de la familia El cuidado ¿Qué me dices Sobre Los sacerdotes Federastas? Y Zaz Ahora si como dice Zaz Culera Que se va de espaldas la otra Ahora si que le dice ¿No? Pues si Pues muy religioso Muy acá ¿No? Y está diciendo Pues que Lo Lo más La familia reconocida Pues es la familia heterosexual ¿No? Y está en contra Sobre los transexuales Sobre el matrimonio igualitario Y sobre que los niños Pues tienen pene Y las niñas tienen vagina Y yo creo que de ahí pues Pues no creo que sea ese problema Simplemente De que tienes una orientación sexual Y es muy tu rollo Y si hay un niño Que se siente Pues que no está En ese Pues se siente niña O siete mujeres Y va pasando por un proceso Pues no No creo que sea conveniente Esta discriminación Porque debes de ayudar O lo vas a confundir más Exactamente Y bueno Según Su Él Este Tal Dado Dice que Bueno Que él afirmó Que no conocía Ningún sastardote Como el que está mencionando Seguramente Lo sacaron De alguna imaginación Retorcida Ahora sí Perdón Pero Que no mame Y la otra Bueno Sí Ahora sí Que no Que no se pase de lanza Pero bueno Esta periódica Que bueno Hizo su labor Y yo así que le digo Exactamente Aquí te va la mía Y bueno Pues el jueves pasado Qué tierno Qué tierno Qué tierno Color rosa Me recuerda al cortometraje de In Harvey Ah exactamente De hecho chicos Como dice mi este Josué Que pues este jueves pasado Un chico de las El Cebeti 119 de Ciudad Victoria Tamaulipas Exactamente Se le declaró A un compañero De su escuela Lo hizo enfrente De todos No le dio vergüenza Y lo más maravilloso Es que sus compañeros Llevaran una lona Ahí apoyándolo Ajá No más bien La lona la mandó A hacer el chico Ah bueno La mandó a hacer el chico Que dice Quiere ser mi novio Y bueno Pues qué creen Que le dijo Pues que sí Pues sí Ahí pueden ver el video En Facebook En la página del closet Sí fue muy tierno Y aparte Pues le comentaron Al director Que qué pensar Habla sobre esto Y fíjate que fue Bastante buena Su respuesta Porque él fue Y bueno Él dijo Que bueno Que no pretendía Identificar quién era Exactamente Que él Mientras Ahora sí que Como cualquier otra Pareja heterosexual Nada de cariñitos Adentro de la escuela Dado de la escuela Para afuera ¿No? Y bajo una Bajo ninguna circunstancia Van a permitir Que estos dos chicos Sufran bullying Por parte de sus compañeros Pues bravo por el señor Hiberto Huerta Bermúdez Bravísimo Sí solamente Lo que él pidió Que dentro de clases O bueno Del aula Pues nada De estar De manita sudada Exactamente Que igual Que cualquier pareja Heterosexual Exactamente Pero bueno Pues por lo menos Ya es un gran avance Pues que realmente Esté al pendiente De que no No les vayan a hacer Este bullying A estos chicos Exactamente ¿No? Y pues ¿Qué creen chicos? Pues seguimos Con nuestro tema Exactamente Yo sé que ya acabaron Las vacaciones ¿Pero ustedes ¿Pero ustedes cuentas Onde viajaron? Porque Se vienen otras Bueno Apenas acabamos de entrar Y ya los quiero invitar A las siguientes vacaciones ¿No? Pues vayan juntando Para las próximas Vayan juntando Porque hay muchos lugares Muy bonitos En México Que este Que les puede encantar Visitarlos Exactamente De hecho hay uno En arco De cabo De San Lucas Así es Ay no Esas playas Se ven hermosas Yo no Bueno Nunca he ido Pero Se ven muy bonitas Se ven muy bonitas Pero hay que juntar Porque Oye Luego queremos Viajar a París A este A Europa Estados Unidos Y México Tiene muchas cosas Bastante muy Muy bonitas Exactamente O sea No hay que olvidarnos Chicos Como por ejemplo Está el Parque Fundidora Fíjate que yo Una ocasión En un trabajo Que estuve Tuve la oportunidad De ver a Monterrey Ajá Y tuve un día De descanso Y bueno Obviamente aproveché Para ir al Parque Fundidora Digo No voy a dejar pasar Esta oportunidad ¿No? Y realmente Es un lugar Muy bonito Cuenta con un río artificial Con un ocio del papalote De allá de Monterrey Así toca Se aprende No es que Toca, juega Y se aprende Y no es el metro Ni el camino verde Y no estamos promocionando A nadie No pero Y fíjate que algo Que me gustó mucho De allá Es que también está ahí La arena Monterrey Que fue el último lugar Donde Jenny Rivera Ofreció un concierto Ay Jenny Cuántas cosas De veras tenemos En nuestro país Bastante buenas Y a veces No nos las aprovechamos Hay que juntar Nuestro dinerito Chavos Y hay que irnos ¿No? Sí Y que la jefa Lova se moche Con sus locutores Y que nos invite También a un lugar Pues sí Aunque sea No sea Cuernavaca No sé Nos va a mandar A Xochimilco No es cierto La jefa Lova sí Me dio coña Pero sí Nos apoya Ahorita nos va a correr Ahorita nos va a cancelar El programa Bueno Bueno y también Tenemos lo que es El parque eco Arqueológico Escaret Que bueno Está allá por Cancún También tiene escenarios País Muy muy bonitos Los cenotes No los cenotes De la sabrina Los cenotes sagrados Donde se pueden Meter a nadar Pero fíjate Que Cancún Es precioso Sí El agua La arena Todo es padrísimo También la ciudad Del Camote El Zócalo De Puebla Ahí vas Otro de goloso Y luego te andas Quejando De que te manchan El pantalón No en serio Aparte de que Si saben bien Ricos los camotes Allá de Puebla Ah sí Claro Pues pueden aprovechar Para ir al Zócalo Es una ciudad Muy hermosa Sí Fíjate que es Una de las primeras Colonias Tiene mucho contenido Histórico Muchas iglesias Yo bueno Yo digo Muchas iglesias Muy bonitas No porque Ay yo soy santo Santo No porque Realmente La arquitectura Es muy bonita Y por algo Le llaman Puebla de Los Ángeles Oye chicos Esto es muy importante Lo que digo Porque a veces No valoramos Realmente Pues Nuestros Templos Nuestra Arqueología Todas las cosas Tecatecas También Que es una zona Árida Pero bastante Bastante Bonita También Muy colonial El acueducto De Morelia O sea Está padrísimo De hecho Ese monumento En meses anteriores Fue iluminado Con los colores De la bandera Arcoiris Guau Que padre Estuvo Estuvo padrísimo El cañón De Cimedero 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 Ay Berito Y bueno Que este está En la Sierra Norte De Chiapas De igual Chiapas En general Tiene unos paisajes Todo lo que es La zona Sureste De la República Mexicana Déjame decirte Que es una Zona bastante Padre Bastante Rica En En Este En cultura En arqueología En Todo lo que se refiere A historia Cuestiones históricas Bastante bueno Chiapas Veracruz Su gastronomía Que tenemos Oaxaca Oaxaca Este Su mole negro Es muy rico O sea De verdad Cuando vas a los pueblitos Es muy diferente La comida Que puedes comer Aquí en el DF Yo adoro La ciudad de México Pero lamentablemente Pues Pues a veces Comemos los tacos Las garnachas Y todo eso Y a veces No apreciamos Esta comida Exactamente Hay que viajar Hay que comer Hay que ir a los lugares Los pueblitos ¿No? Y de hecho Fíjate que Algo que me he dado cuenta Que últimamente La ciudad está tan saturada Ajá O sea La hora que El metro La calle Todo Bueno yo en lo personal Me llego a engentar Con tanta gente Exactamente Y realmente estos lugares Creo que les pueden ayudar A despejarse A A disfrutar La tranquilidad Y lo padre Que nos puede Que nos está regalando La naturaleza ¿No? Dice Josué Baruch Yo tuve la oportunidad De visitar Este Escaret Una hermosura Es que te distrae Es que realmente Te olvidas De De todo De tu trabajo De todo Y vas a disfrutar Y a conocer Así es De verdad Y hasta puedes conocer También un chico Que después va a ser Muy triste Porque lo vas a tener Que dejar Porque te vas a tener Que regresar Bueno que si se lo traen Para acá Bueno no estaría mal El sótano De las golondrinas Que están los fotos Sí Ahí también está Muy padrísimo Y loco que es El parque México Que está ubicado Bueno ya aquí En la ciudad de México Que tiene unos Este Caminitos Sus bancas Tienen techos Por si llueve Ahí está Bueno que si llueve Como últimamente Ha llovido en la ciudad Nada te puede Aquí nada más Nos faltan Nuestras trajineras Nada más chicos Porque como llueve Pero híjole También a Veracruz Y genial Es un lugar muy bonito Lleno de tradiciones Si pueden Cuando vayan Vayan al puerto Vayan al Tajín Que es una zona Arqueológica Muy muy bonita Oye pero También Nuestros paisanos Este La gente Es muy Muy humanitaria Exactamente O sea Realmente Te brindan un taco Son muy gente Muy sencilla En todos los aspectos Y que es muy padre Es muy padre Chicos A veces los extranjeros Disfrutan más De nuestras riquezas Que tenemos Que nosotros mismos Y Acapulquito Ay claro Acapulquito Harto mayate Por allá En serio Sinceramente Ya está En todos lados Pero bueno Pues este Ahora si que Acapulco Es un lugar Muy enigmático Muy 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 turístico Fíjate que yo Antes tenía mala idea De Acapulco Pero una ocasión Que fue igual Por cuestiones de trabajo Me dio la oportunidad De conocer Y me gustó mucho Bueno No tanto como Veracruz ¿Verdad? Pero Está muy 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 bonito Acapulco Y fíjense chicos Que les vamos a dar Un consejo De los trajes de baño Que ¿Cuál se les vería Más sexy? Pues Hay que estar preparados Claro Porque no hay que lucir El cuerpazo Que Dios nos dio ¿Verdad? Claro Porque no faltará Alguien que diga Ay ese bombón Yo me lo pongo ¿No? Pues El boxer El boxer Es bueno Es de forma cuadrada Cubre la mitad Del muslo Y quedan muy apretaditos Eso es así como Que te invitas Y yo se lo bajo Yo Yo se los recomiendo En los que estén Algoncitos Pero así se ve Se ve realmente Varonil Se ve muy muy bien Y pues También ahí se pueden Echar ustedes Un taco de ojo Y que se echen Un taco de ojo Con ustedes Claro Y luego tenemos Los slips Que también Pues una soma Similar a los calzoncillos Pero bueno Es casi ya Yo creo que son Más los boxers ¿No? Claro Ahora si quieren cubrir Pues las bermudas Las bermudas Son muy buenas Para la época de calor Bueno Más que nada Para la playa Para que puedas Ir a dar un paseito Ahí al malecón O a una zona Concurrida Que no sea la playa Que se acercan al mar Es muy ideal La bermuda Yo me acuerdo Que antes Estamos hablando De los noventas En otro programa Ya saben Y ya saben que Si tienen un tercero Perfecto Les recomendamos Pues lo que es El boxe ¿No? Así es Y este Si son bajitos No les recomendamos Los bañadores largos Exactamente Porque si no pueden Porque si no pueden Así verse más De por sí Estamos chaparros Y con eso Nos vamos a ver Más chaparros Todavía Así que bueno Pues ya saben Exactamente Y pues También están Las tangas Pero eso Yo no sé Si recomendárselos Porque realmente Tienen que tener Un cuerpo Muy escultural